Música Amables televidentes de todo el país, tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo, la noticia correspondiente este día, lunes 7 de febrero del 2022. Un gusto como siempre saludar a mi amigo y compañero de fórmula, José Luis Arevalo. ¿Qué tal José Luis? Buenos días. Muchísimas gracias Luis, es un gusto, es un privilegio poder compartir también igual contigo y con todos nuestros amables televidentes que nos sigan aquí en la noticia primera emisión. Claro que sí, ¿y qué te parece si de inmediato nos conectamos en la ciudad capital con Sofía Vintinilla? Ella tiene importante información que se genera desde la capital de los ecuatorianos. Sofía, adelante, muy buenos días, te escuchamos. Compañeros, amigos, que tengan un gran día. En estos momentos nos encontramos aquí en la conocida zona cero, en el sector de Lagasca y la comuna y gratamente satisfechos puesto que la minga que se realizó por parte de todos los quiteños, las distintas organizaciones sociales y civiles en este sector han rendido frutos y ustedes ven que ahora al menos la calle ya está habilitada. Si bien es cierto, hay muchas edificaciones como las que están viendo en imágenes donde inclusive lastimosamente se encontraron varios cuerpos sin vida de las personas que a pocos metros estaban en una cancha de boli en un partido. De todas maneras, hay otros conjuntos habitacionales y otros edificios que al menos los pisos altos ya han podido sus dueños retomar en este lugar. Es importante que según la información municipal, hasta el momento, ocho viviendas estarían totalmente colapsadas y las familias que se encontraban en ese lugar deberán ser reubicadas. Hasta el momento tenemos 28 personas fallecidas tras el aluvión, más de 500 familias afectadas y una persona aún desaparecida. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito hoy oficialmente ha concluido con todos esos trabajos de búsqueda. Ha dicho que hasta el momento ya es improbable por todas las condiciones del sector que hayan personas con vida en este sector. Más bien han pasado a la persona desaparecida, a la Policía Nacional, al sector de Dinased, para que ellos inicien las investigaciones pertinentes a ver si esta persona puede aparecer en las próximas semanas o días. Ustedes están viendo también en imágenes como al fondo está la Policía Nacional. Esta zona permanecerá aún custodiada durante las próximas semanas, en especial para evitar que hayan este tipo de incidentes como robos que se produjeron la semana pasada por personas que se hicieron pasar por voluntarios y robaron los pocos enseres que quedaban de estas viviendas de allí. Que la Policía va a permanecer en este sector y esperamos el día de mañana el municipio de Quito presente este plan de restablecimiento porque es lo más importante. Ahora la comunidad, que todo está limpio y han pasado ocho días de esta tragedia, lo que quiere es restablecer sus patrimonios, sus actividades y continuar con su cotidianidad. Para eso es imperativo la ayuda del municipio y también de las autoridades gubernamentales. Esperemos este plan se pueda agilizar, mañana lo conozcamos y este sector vuelve a tener el dinamismo y la vida que tenía hasta este momento. Pero a todas las personas que circulan en la capital, la avenida América, la avenida Occidental y todas las calles aledañas, inclusive la avenida de La Gasca, ya pueden circular por ahí totalmente habilitadas. Esa es la información por el momento, ustedes continúan con más. Muchas gracias por ese completo reporte, Sofía, desde la capital. Ahora, ¿con quién nos vamos, José Luis? Nos vamos de inmediato con nuestro compañero José Morales que se encuentra con más información acá en la ciudad de Guayaquil. Mi querido José, contigo, muy buenos días. Por supuesto que sí, compañeros, amigos, televidentes, excelente mañana. Y efectivamente nosotros nos movimos unas cuantas cuadras del bloque 4, pasamos al bloque 5, en Bastión Popular. Estamos al pie de una vivienda, de un domicilio, donde se generó un nuevo hecho violento durante este domingo. Nos referimos a este lugar, a este espacio en el que se dieron estas acciones violentas. ¿Qué ocurrió? Un poco para tener el detalle. De acuerdo al informe generado durante este fin de semana, se manifiesta que la víctima fue vista corriendo por esta calle, por esta vía. De pronto se acerca hasta este domicilio. En su intento por tratar de escapar de sus asesinos, busca ingresar hasta el domicilio, busca acercarse hasta la vivienda, busca ingresar en dicho inmueble, pero lamentablemente las puertas permanecían cerradas. ¿Qué ocurre? Es allí entonces donde vienen estos tipos y proceden a dispararle. Por acá las huellas de lo que fue este nuevo hecho violento. Miren ustedes, por ejemplo, aquí vemos el paso de un proyectil. Y no estamos hablando de hojalata en este caso, estamos hablando de hierro que fue atravesado por aquella bala. Este ciudadano, de acuerdo a lo que se ha manifestado, no es conocido en el sector y no ha sido identificado por quienes habitan en este sector, en este lugar del bloque 5 en Bastión Popular. Pero sí preocupa la forma como se generaron los hechos, preocupa la forma como se dio esta situación. E incluso hemos preparado, para ampliarles el tema, hemos preparado un reportaje para que podamos conocer respecto a estos hechos que más adelante les vamos a mostrar. En este lugar, en este espacio donde cae la víctima, luego de ser alcanzado por las balas, luego de ser alcanzado por los proyectiles que penetraron sobre su humanidad. En este domicilio, donde él intentó ingresar, ojo, de acuerdo a lo que manifiestan los habitantes de esta casa, el señor no es conocido, no es de la zona, nadie sabe cómo llegó por acá, qué hacía en el sector, simplemente lo conocieron aquella tarde cuando llegó corriendo por este lado, llegó corriendo por este lugar, y tras él, los asesinos, que venían, obviamente con armas de fuego en su poder, y le dispararon en reiteradas ocasiones, hasta acabar con su vida. Preocupante, lo que ocurre, y lo que ocurrió este fin de semana, como lo habíamos manifestado, en la zona 8. 17 muertes violentas en un solo fin de semana, y estamos hablando días entre 6 de la mañana del viernes, a 6 de la mañana de hoy lunes, donde podemos observar incluso el sitio donde cayó este ciudadano, el espacio donde lamentablemente perdió la vida, el lugar donde fue alcanzado a producto de estos impactos de bala, y le señalaba, 17 muertes violentas, en solo 3 días, habla de una media aproximada de 5 hechos diarios, en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán, y San Borondón. La mayor cantidad de estos crímenes, evidentemente, se generaron en la ciudad de Guayaquil, en el puerto principal, y hubo otros acontecimientos, que dejaron personas heridas, e incluso hay un agente de la policía, que en otros hechos, resultó herido, por el impacto de bala, más adelante les estaremos también indicando, que ocurrió en estas situaciones, donde se dio, este hecho violento, que mantiene a un agente de la Policía Nacional, herido de bala. Compañeros, con este detalle, vamos a retornar a estudio, ustedes continúen con el desarrollo, de más información, adelante. Muchísimas gracias, por ese completo reporte, José José Luis, y amables televidentes, más adelante volveremos contigo, ahora, quiero contarles, que asesinan a 6 hombres, cuando realizaban un rezo, por un ciudadano, que había sido asesinado, hace pocos días, en Puerto Viejo, provincia de Manaví, la Policía Nacional, recogió en la zona del crimen, más de 50 casquillos, de distintos calibres, veamos. Fue una noche de rezos, sangre, bala y dolor. Los cuerpos baleados, estaban separados, algunos intentaron escapar, pero fueron alcanzados, por los proyectiles. 9 milímetros. La gente también hablaba, de una granada, de algo exclusivo. No, 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 no levantamos ningún tipo, de artefacto de ese tipo. En lugar, dos personas quedaron sin vida, pero el drama continuaba, en el hospital. Se dieron cuenta, que de las cuatro personas, tres habían fallecido, en el lugar, y hoy en la mañana, nos indican, que la cuarta persona, también había fallecido. Esto sucedió, en la ciudadela, Fátima del sector, El Puño, en Puerto Viejo, provincia de Manaví, donde los sicarios, dispararon en ese lugar, por más de 50 ocasiones. Esa fue la cantidad, de casquillos, que levantaron, en este sitio. Elementos de criminalística. Directamente, son muertes selectivas, y lamentablemente, existen muertes, ocasionadas, por el, por estar en el lugar, y en el momento, no oportuno. Había pasado, una semana, del crimen, de un sujeto, conocido con el alias, Cepapucho. Su familia, y amigos, realizaban aquí, una jornada de rezos, por su alma, cuando fueron sorprendidos, por sicarios. Llevan una hipótesis, de que puede existir, un consumo, de drogas, en el sector, un expendio, de drogas, en el sector, o un tráfico, internacional de drogas, los cuales están siendo verificados. En total, seis personas murieron, en este nuevo, hecho violento, en la capital, Manavita, donde hasta lo que va, de este año, ya registran, 35 asesinatos, en esta provincia, informó, Charlie Pisa. En menos de 10 horas, tres personas, fueron asesinadas, en la provincia de El Oro, en el Cantón Santa Rosa, un joven fue asesinado, por resistirse al robo, mientras que en Guaquillas, sicarios, asesinaron a bala, a dos sujetos, presuntamente, por la disputa, de pasos clandestinos. Veamos. Aún con ropa llena de sangre, un familiar de Edison, Javier Romero Rojas, caminaba inquieta, en la sala de urgencias, del hospital básico de Guaquillas. Según las autoridades, el oxizo, fue disparado, por sujetos, fuertemente armados, que irrumpieron en su vivienda, ubicada en la avenida Soldado, Monje y Calle 17, cerca de las 8 de la noche, del sábado último. A decir de la familia, indica que llega una motocicleta, con dos individuos, proceden a bajarse el uno, e ingresar al domicilio, y le disparan en el interior, el mismo que tiene un antecedente, por asesinato, en el 2016. Ocho horas después, esto es a las 4 de la madrugada, del domingo, delincuentes terminaban, con la vida de Néstor Arturo Cueva Jiménez, de 22 años, a quien le propinaron, varios disparos, debido a que se resistió, a un asalto, en momentos que salía, de su hogar, a dejar a un amigo, hasta el terminal terrestre. El compañero de él, dice que le ha dicho, que lo sacara de ahí, del lugar, para él salir a Santa Rosa, y saliendo a la vía principal, pues parece, que los han interceptado, tres delincuentes, en una moto, y en el forcejeo, que han estado ahí, porque hay cámaras, hay videos ahí, de unas cámaras de seguridad, que han estado ahí, al frente, en el forcejeo, se ve que le disparan. A las seis de la mañana, del mismo domingo, se registraba, la tercera muerte, de este fin de semana, la víctima, identificada, como Marco Antonio Herrera, de 60 años, se movilizaba, en su bicicleta, por el límite, del puente internacional, cuando fue interceptado, por sujetos, a bordo de una moto, quienes proceden, a dispararle. Este ciudadano, al que le conocen, como alias Chivito, ha estado en el lado peruano, recolectando el dinero, de los pasos clandestinos, y en ese momento, se produce una riña, o un altercado, con los ciudadanos de allá, y al momento, que él viene corriendo, pasa al lado ecuatoriano, pero ya pasa herido, y se desploma acá. Informó, Richard Ceballos. Siete con catorce minutos, José Luis, es momento de salir, una vez más, a exteriores. Y ya está listo, nuestro compañero, Julio César Saona, con la información, ¿dónde te encuentras, mi querido Julio César? ¿Cuál es el reporte, que nos tienes, a esta hora de la mañana? Contigo. Querido José Luis, Luisa, muy buenos días, un gusto acompañarlos, nuevamente, y vemos que ya, lógicamente, está, más de mañana, la situación, acá en la ciudad, en el sector del Guasmo, al sur de la ciudad de Guayaquil. Precisamente, estamos en este sector, en donde, como ya lo hemos recalcado, ¿no? Hemos visto que, en esta zona, sí se han dado, los patrullajes respectivos, más que nada, por el tema delincuencia. Recordemos que, este es uno de los puntos, quizás, más calientes, en el sentido, de delincuencia, hablando, y que, en estos momentos, ¿no? Está en la pupila, de las autoridades, de seguridad, precisamente, esta zona, ¿no? Recordemos que, aquí se han dado, precisamente, algunas muertes violentas, la que se dio, en la playita, que fueron dos días seguidos, prácticamente, y que, más allá de todo, pues, lo que se busca es que, esta zona de la ciudad de Guayaquil, sea un poco más segura. Recordemos también que, hasta, en un reportaje de nuestro compañero, Charlie Pisa, se hablaban de 122 personas, fallecidas por muertes violentas, en lo que va del año, sin embargo, ayer, mientras, se le transcurría, la tarde y noche, de, justamente, el domingo, pues, también se suscitó, otra muerte violenta, entonces, estamos actualizando el tema, sería, 123 fallecidos, de manera violenta, acá, en la zona 8, ¿no? Todo caso, esto es algo, o este punto, es uno de los puntos, que está siendo muy analizado, minuciosamente, por la policía, por la policía nacional, esto para, precisamente, evitar que se den muertes violentas, acá, en el sector. Bueno, nosotros, más adelante, tenemos programado, un operativo policial, todavía no les vamos a decir, en dónde se va a llevar a cabo, pero, a todo esto, nosotros vamos a estar, en el punto. Hay algo que quiero acotar, y es que, también, justamente, en esta zona, existe, la delincuencia, y la sustracción, de algunas, tapas de alcantarillas, es lo que podemos ver, también, hay algo de basura, sin embargo, esto es algo, que se tienen que encargar, las autoridades. Esto de acá, por ejemplo, lo que estamos viendo, en estos momentos, se han sustraído, la parte metálica, de lo que tiene que ver, con la alcantarilla, los cables, también, me parece, que es otro, de las problemáticas, esto ya es más tema, de comunidad, pero, igual, al fin y al cabo, los problemas de la sociedad, los tenemos que solucionar, no solamente autoridades, también, las personas, en general, los ciudadanos, tenemos que hacer nuestra parte, a la hora de que, la sociedad avance. Bueno, eso es lo que podemos informar, hasta esta hora de la mañana, desde acá, desde el sur de la ciudad de Guayaquil, ustedes tienen más, en estudios, Luisa y José Luis, muy buenos días. Buenos días, gracias, Julio Gésar, por ese reporte, José Luis, y amables televidentes, ahora quiero contarles, que sicarios, asesinaron, a dos hermanos, venezolanos, en el cantón, La Libertad, en la provincia, de Santa Elena. La policía investiga, si estos asesinatos, tienen relación o no, con los últimos casos, de sicariato, que se han registrado, en la zona de la península. Eran aproximadamente, las 22 horas del sábado, cuando una ráfaga, de disparos, alertó, a los moradores, del barrio, Abdon Calderón, del cantón La Libertad, cuando salieron, se pudo observar, una camioneta, en la que se movilizaban, varios sujetos, quienes habrían ingresado, a un pequeño departamento, para terminar, con la vida, de dos ciudadanos, venezolanos. 50 balazos, si quiero más, pero fue una camioneta, doble cabina Toyota, fue una doble cabina, negro, por acá al frente, los vecinos, dicen que son 6 personas, que andaban con metralleta, un chico, un chico se salvó, porque se tiró, por la, por el patio. Los fallecidos, fueron identificados, como Samuel Antonio, y Emanuel José Peña Peña, de 30, y 24 años, respectivamente, quienes quedaron, tendidos, en el interior, del inmueble. Procedieron, a dispararles, a estas personas, que en primera instancia, se encontraban, en la, en el umbral de la casa, y posterior, ingresaron, y fueron perseguidos, por, los asesinos. Hemos encontrado, indicios balísticos, de, fusil, calibre, 223, y, de 9 milímetros. La policía, sospecha, que este asesinato, tiene relación, con los últimos, hechos sangrientos, ocurridos, en la península. Esta es una, una venganza. Por la muerte, de día de día de día. Presumiblemente, pero es una, es una venganza. Además, se conoce, que los venezolanos, asesinados, habrían ingresado, al país, de manera, irregular. Los ciudadanos, han ingresado, de manera irregular, al Ecuador, hace tres años. De igual forma, conocemos, que, desde hace tres meses, viven, en este domicilio. Tenemos primero, que corroborar, si sus identidades, son reales. Los uniformados, realizaron el levantamiento, de los cadáveres, y fueron trasladados, hasta la morgue. Desde la provincia, de Santa Elena, informó, Darwin Villao. 7 y 19 de la mañana, y en el otro, y en otro ámbito, de la información, les comentamos, que avanza, avanza el tratado, de libre comercio, entre Ecuador y China. En ese sentido, se firmó, un memorando, de entendimiento, con ese país, donde el presidente, Guillermo Lazo, abordó, varios temas, entre ellos, la renegociación, de la deuda, por más de 5 mil millones, de dólares, que el Ecuador, mantiene, con el gigante asiático. Veamos. En su visita a China, y tras una reunión, mantenida, este fin de semana, con su homólogo, Xi Jinping, el presidente de la República, Guillermo Lazo, explicó, los temas, que se abordaron, temáticas relacionadas, con los compromisos, financieros, y de la desvinculación, del petróleo, de la deuda, que tiene Ecuador con China, además, de la suscripción, de un tratado, de libre comercio. De este último, se firmó, un memorando, de entendimiento, con el que se da inicio, oficialmente, el proceso. Acordamos, que hasta el mes de octubre, del año 2022, estaremos listos, para firmar, el tratado, de libre comercio. Exactamente, la próxima semana, como ya hemos venido trabajando, se podrán en contacto, los equipos, del viceministerio, de comercio exterior, del Ecuador, y el viceministerio, de comercio exterior, de la China, para iniciar, lo que vamos a llamar, los términos de referencia, de este acuerdo. El tratado, beneficiará, económicamente, al Ecuador. Amplía, el mercado, en cerca, de mil millones, de dólares, más de oportunidades, de exportación, y esto significará, que casi, podríamos estar, doblando, las exportaciones, que hacemos, hacia China, en varios productos. Otro de los temas, que se abordó, fue determinar, una mesa de trabajo, entre los ministros, de finanzas, de China, y Ecuador, para iniciar, la conversión formal, de la propuesta, de Ecuador, respecto a la deuda, que mantiene, por más de cinco mil millones, de dólares, de los cuales, dos mil setenta y siete millones, son instrumentos, que están respaldados, en el petróleo, se pretende, eliminar a los intermediarios, en desvincular, la intermediación, petrolera, que existe, de terceros, de los instrumentos, de deuda, de esta manera, el Ecuador, podría, obtener, algo más, de cuatrocientos millones, al año, no fueron los únicos, temas tratados, China, donará, dos punto cinco millones, de vacunas, para inocular, a la población, entre tres a cinco años, además, que se donará, electrodomésticos, a las personas, afectadas, por el aluvión, en Quito, informo, Marilín Caramillo, muy bien, y vamos, con los juegos, olímpicos, de invierno, donde, nuestra compatriota, Sara Escobar, deportista, de veinte años, es la primera, en todo caso, bien, por el buen desempeño, que está teniendo, esta compatriota, ecuatoriana, que sigan más éxitos, mi querido José Luis, vamos a ir a una pausa, comercial, pero, cuando regresemos, les prometemos, más información, aquí, en la noticia, primera emisión, ya veremos, con las siete con veintisiete minutos, José Luis, amables televidentes, estamos de vuelta, y vamos a continuar, con información, que se genera, desde exteriores, en la capital de la república, a propósito, del inicio de clases, claro que sí, está nuestra compañera, Priscila Cadena, que nos tiene información, al respecto, muy buenos días compañera, gracias José Luis, Luis amigos, muy buenos días, así es, más de un millón cuatrocientos mil estudiantes, a escala nacional, regresan a las aulas, de manera obligatoria, para los estudiantes de bachillerato, mientras que sigue siendo voluntario, para los estudiantes, de preescolar e inicial, ustedes van a ver en imágenes, ya en este colegio, han iniciado, las clases, son seiscientos estudiantes, de esta unidad educativa, Luciano Andrade Marín, ubicada, al norte de la ciudad, vamos de inmediato, a conversar con Andrés Chiriboga, viceministro de gestión educativa, ustedes están realizando, un recorrido, las autoridades de educación, han llegado hasta este punto, para verificar, si se están cumpliendo, los protocolos, el día de hoy, efectivamente, nos encontramos, en el colegio, Luciano Andrade Marín, en el barrio de San Carlos, del norte de la ciudad de Quito, para verificar, el retorno, que ya se ha dispuesto, se realiza de manera generalizada, sin limitación de aforo, de ningún tipo, a partir de octavo, de básica, y esto en el régimen, sierra Amazonía, es decir, que el retorno, que se tiene planificado, para el día de hoy, incluirá dos grupos, el retorno generalizado, para octavo, noveno, décimo, primero, segundo, tercero de bachillerato, régimen, sierra Amazonía, el de los demás, estudiantes de estos, de los otros niveles, de manera voluntaria, y en régimen Costa Galapagos, todos los estudiantes, de forma voluntaria. Acá se está verificando, los protocolos, los estudiantes, tienen que tener, un distanciamiento, de más de dos metros, también el uso adecuado, de la mascarilla, incluso al ingresar, también se les hace, pues, la desinfección correspondiente. Efectivamente, apenas ingresan, los estudiantes, se les toma la temperatura, tienen un distanciamiento, ingresan por grupo, se les realiza, una desinfección de manos, y posteriormente, ingresan a las aulas. Como pueden ver, las aulas tienen espacios, adecuados para que los estudiantes, permanezcan, en sus actividades académicas, en este caso, en el caso de la institución educativa, de la unidad educativa, Luciano Andrade Marín, el 92% de los estudiantes, ya cuentan con esquema completo, de vacunación, el 100% de los docentes, muchos de ellos, ya han recibido, inclusive la tercera dosis, es decir, estamos en condiciones adecuadas. Bien, muchísimas gracias, Andrés Chiriboga, viceministro de gestión educativa, ustedes ven imágenes de estudiantes, han retornado a las aulas, en esta que es la institución, Luciano Andrade Marín, ubicada al norte de la ciudad, son 600 estudiantes, de bachillerato, que han regresado, acá a las clases, ustedes les ven imágenes, con el distanciamiento, y también, con el uso adecuado, de la mascarilla, importante, también mantener, estos protocolos, con esta información, compañeros, me despido desde la capital, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, por ese completo reporte, volveremos contigo, más adelante, si la situación, lo amerita Priscila, ahora José Luis, y amables televidentes, quiero contarles, que dos hombres, que se movilizaban, en una motocicleta, fueron asesinados, este fin de semana, en Pozorja, por sujetos, que les dispararon, desde otra moto, una de las víctimas, era de nacionalidad, venezolana. Los siguieron por varias cuadras, y los interceptaron, en la calle Juan Colán, barrio posterior, al estadio de Pozorja, donde asesinaron, un hombre, que trabajaba, haciendo fletes, en una moto lineal, y a otro, que llevaba, como pasajero. Aproximadamente, contaron, cinco indicios balísticos, pero de igual manera, como le manifiesto, no pudiéramos, descartar, un barrido, o en los cuerpos, de las personas, encontraron más indicios. Las víctimas, fueron identificadas, como Augusto Giovanni Zambrano Aguilera, de 35 años, y el venezolano, conductor de la moto, Jorge Alberto Ostino Silvera, de 24 años. Supuestamente, solo querían asesinar, el ecuatoriano, y el extranjero, también fue baleado, por una presunta confusión. Mataron al que venía atrás, y de ahí, dice él, quedó herido, en la pierna, y en vista, que él se levantaba, ya para venirse, los cariatos, lo han visto, y regresaron, y una vez, lo mataron. La TINACEN, investiga el móvil, de esas muertes violentas, que se registraron, en esa parroquia de Guayaquil, informó, Charlie Pisa. Un asesinato, al estilo sicariato, se registró, en el sector, Alberto Spencer, del Cantón Santa Elena, en la península. Sujetos, descargaron, varios disparos, contra un ciudadano, de 31 años, cuando salía, de un supuesto, bar clandestino, donde la policía, encontró, un arma de fuego, y sustancias, sujetas, a fiscalización. Veamos. En las primeras horas, de la mañana, del sábado anterior, una muerte violenta, se registró, en el sector, Alberto Spencer, del Cantón Santa Elena, un ciudadano, identificado, como José Adrián Choes, de 31 años, conocido, como el Manaba, fue acribillado, al estilo sicariato, cuando salía, de un supuesto, bar clandestino. Y a eso, de las 5 horas 30, pues, el hoy fallecido, con su pareja, conjuntamente, con su amigo, el señor Lainez, Wale, William Fernando, abandonan el lugar, y son interceptados, por sicarios, falleciendo, el señor, Choes de la O, con varios impactos, en su humanidad, y especialmente, en la cabeza. El cadáver, fue encontrado, frente a este local, tirado en la vereda. Los moradores del lugar, se alarmaron, cuando escucharon, los disparos. O sea, según mis cálculos, eran como 7. Pues, al ratito, enseguida, la ráfaga, ahí se ya no, se perdió la cuenta, porque... Al amanecer, llegaron los agentes policiales, para recopilar los indicios. Asimismo, dos sacos, que contenían un arma de fuego, y sustancias, sujetas a fiscalización, fueron encontrados, en un terreno baldío, que está justo, en la parte posterior, del presunto bar clandestino. Encontramos una subametralladora, de fabricación artesanal, dos alimentadoras también, un kilo aproximadamente, de base de cocaína, y aproximadamente, también, 50 cartuchos, de 9 milímetros. Según el reporte policial, el fallecido, no posee antecedentes, desde la provincia de Santa Elena, informó, Darwin Villao. Hay en el cadáver calcinado, de un joven, de 26 años, dentro del cementerio, de Pozorja, en Guayaquil. La víctima, estaba reportada, como desaparecida, y su familia, aún desconoce, quién está, detrás, de este macabro hecho. No lo podían creer, había un cuerpo carbonizado, en medio de bóvedas, junto a una pared, en la parte posterior, del cementerio Jardín de la Paz, en Pozorja. Tenía las manos atadas, las piernas recogidas, se observaba osamente, la cabeza estaba irreconocible, solo uno de los pies, no fue quemado, y por eso, varias familias, que llegaron hasta este sitio, lo identificaron. Solamente reconocí a mi hermano, porque tiene una pulserita, y los pies, como trabajan allá, son quemados, desde aquí, mi hermano reconoció por eso. Y también por la motocicleta, que estuvo abandonada, desde la tarde del día anterior, en el exterior del Campo Santo. Manifiestan que se mostraba una moto, y que nadie la ha venido a retirar, desde el día de ayer, por cuanto nosotros, como una moto abandonada, los compañeros de policía judicial, de igual manera, el servicio urbano, la está trasladando al UPC. Ese macabro hecho, alarmó a los habitantes, de esa parroquia de Guayaquil, y también concernó a los allegados. Aún no se explican, por qué de una forma tan violenta, terminaron con la vida, de Alexander Párraga Giraldo, de 26 años. Solamente él, andaba en su moto, trabajaba con mi hermano, se lo mataron, porque lo quemaron, porque hicieron eso. Era un muchacho que nunca, no estaba ni en problema. Sí, se ven todas las piernas, así como sentadito, que ha estado, la cabeza no está, todo quemado, todo está quemado, aunque para la institución del orden, y sus unidades investigativas, aún no se puede determinar, si es o no, aquel ciudadano que ellos mencionan. Tenemos que esperar, las pericias antropológicas, de igual forma, tendremos que verificar, ya que se encuentra, de cubito dorsal, parcialmente carbonizado. Tiene un corte, a la altura del cuello, presumiblemente, un arma blanca. No había más indicios, del cadáver en ese lugar, aparte de un ovillo de piola, que usan las embarcaciones, supuestamente lo torturaron. Si vieron el humo, de noche, el que estaba por la tienda, ¿por qué no vino a ver qué era? Si no, que esperó al otro día, a la día de la mañana. Ya vi la policía, y ahora mañana, que de nuevo fue el señor de afuera, ahí le fue a decir la policía, ahí es que vinieron a ver. Por ahora se descarta el robo, y aún es un misterio, quienes lo metieron al fondo del cementerio, en horas de la noche, para posteriormente asesinarlo, y luego dejarlo envuelto en llamas, en ese lugar, informó Charlie Pisa. Ahora queremos informarles, que un taxista informal fue secuestrado, por sujetos que le robaron, en el noroeste de Guayaquil. La policía logró rescatarlo, de una vivienda donde estuvo maniatado. Los antisociales lograron escapar. Pensaba que sería el último día de su vida, pero ocurrió lo que considera un milagro, cuando estaba secuestrado, en una casa de vacío en Populares. Hasta que al ratito encontré, al policía por la ventana, y me fueron a rescatar. Eso fue todo. Salió a trabajar como taxista informal, pero en flor de vacío, tomó como pasajeros a dos afroecuatorianos, y en la ruta que terminaría en la entrada de la 21, concluyó con un robo y secuestro en otro sector. Lo metieron en una vivienda vacía, que lo utilizaron los antisociales como guarida. Estaba todo amarrado en el colchón boca abajo estaba. Todos se me llevaron el teléfono, la billetera, todo. Nosotros verificamos una persona que se encontraba pidiendo ayuda desde el interior, indicando que la habían secuestrado minutos antes, mientras realizaba una carrera a dichos ciudadanos. Los ladrones lograron escapar, pero la Policía Nacional retuvo a un ciudadano, que fue identificado como el hijo de la propietaria del domicilio. La víctima, con huellas en su muñeca de lo que le hicieron, dio detalles a la policía y a la fiscalía de los delincuentes, que están al acecho de los taxistas a lo largo de la vía perimetral. Encontramos varios objetos de dudosa procedencia, como son cámaras de video, varios relojes. De igual manera, encontramos el presunto objeto punzante con el que le habrían amedrentado al ciudadano. Informó Charlie Pisa. En un rápido operativo, la policía recuperó una motocicleta robada y detuvo a dos delincuentes en Cuenca, provincia de la Suay. El hecho delictivo había sido captado por una cámara de seguridad y gracias al video, se pudo identificar a los antisociales. En el sector del Batán de la capital, La Soya, aprovechándose de la noche, dos delincuentes se llevaron una motocicleta, cuyo dueño había estacionado la misma unos minutos antes. La policía, luego de ser alertado sobre el hecho, llevó al lugar del robo. Minutos antes, dos ciudadanos se habían procedido a sustraer una motocicleta. Con tal motivo, avanzamos inmediatamente al sector donde tomamos contacto con la persona afectada. El video que fue obtenido por el propietario de la moto sirvió para la identificación de los cacos e iniciar un operativo inmediato para capturar a los malandros. Se procedió a una persecución interrumpida donde fueron capturados los dos ciudadanos que minutos antes fueron sustraídos a la motocicleta. Las dos personas fueron capturadas en el sector de la Avenida de las Américas. Uno de ellos tiene antecedentes penales. Esta pareja guarda prisión. Uno de ellos tiene antecedentes. La motocicleta fue recuperada y los hoy aprendidos fueron trasladados hasta el centro de aseguramiento para la respectiva audiencia de calificación de flagrancia. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Los más pequeños de casa, desde 5 hasta 11 años, para que participen de la vacunación contra el COVID-19. Aquí incentivaron a los infantes con premios. Cereales, leche, pasta, dientes, cepillos, agua y ticket para ir al safari, a los juegos de aquí, al malecón. Según datos, el Ministerio de Salud Pública, el 42% de los niños no han sido vacunados. Y ahora con el Cabildo Porteño, la empresa privada y otras instituciones, esperan inocular aproximadamente 52.600 ciudadanos de estas edades. A los chicos de 5 a 11 años de edad les estamos aplicando síndrome, como primera y como segunda dosis. Es el alineamiento que estamos manejando nosotros desde el nivel central, que lo hemos venido implementando desde que empezamos la vacunación. Y son vacunas seguras, son vacunas aprobadas mundialmente. Los padres se mostraron contentos por ese aporte que realizan ante la pandemia, que no solo ataca a los adultos. Ya la segunda dosis porque ya me sentiría mejor y más tranquila, porque ya sé que así están un poco protegidas cuando vayan a clase. Bueno, pues vacunas principalmente para su salud, para ver si pueden ir a la escuela, poder compartir con sus amiguitos, ir al parque. Estas jornadas también se las realizarán en el malecón los próximos dos fines de semana. Desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas con 30. 7 de la mañana con 56 minutos. Nuestro país destacó en el sudamericano de marcha realizado en Lima, ganando ocho medallas. Glenda Morejón y Paola Pérez ganaron oro en 20 y 35 kilómetros respectivamente. Ecuador destacó en el sudamericano de marcha realizado en Lima, Perú. Glenda Morejón se quedó con la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha con un tiempo de una hora, 31 minutos y 45 segundos. Además ganó un cupo al mundial de marcha que se disputará en Oman el 5 y 6 de marzo. En la categoría 35 kilómetros, las ecuatorianas Paola Pérez, Magali Bonilla y Johanna Ordóñez no tuvieron rivales y se quedaron con las tres primeras posiciones. Paola Pérez ganó el oro cronometrando un tiempo de 2 horas 45 minutos y 36 segundos. Magali Bonilla ganó la plata en 2 horas 45 minutos y 45 segundos. Y Johanna Ordóñez completó el podio parando el cronómetro en 2 horas 49 minutos y 26 segundos. En la categoría sub-20 de los 10 kilómetros, la ecuatoriana María José Mendoza se quedó con la medalla de plata. Y en los 5 kilómetros, categoría sub-18, la marchista Karen Lincardo alcanzó el segundo lugar ganando la medalla de plata. Mientras que en varones, Jordi Jiménez en los 20 kilómetros ganó la medalla de bronce. Y Gonzalo Bustán en los 35 kilómetros, obtuvo la medalla de plata. Nuestro país participó con 18 marchistas, obteniendo 8 preseas en el evento, informó José Borbore. Muy bien, y vamos de inmediato con los ecuatorianos en el exterior. Estuvieron jugando Necaxa frente al conjunto de El Pachuca, donde Romario Ibarra abrió el tanteador por parte del conjunto del Pachuca. Aquí está, que le nominan Marcelo. Aquí está nuestro compatriota, el centro, el rebote, y estaba ahí presto donde deben que estar los goleadores, el señor Ibarra, para poner la primera para el conjunto de El Pachuca. Esto sucedió en la Liga MX, cuando se enfrentaba al elenco de El Necaxa. Tres tantos por uno, terminó este resultado. Y ahí estaba para empatar Jeremy Frimpón. El segundo tanto lo va a marcar Wirtz, del Borussia Dortmund. Cinco tantos por dos. Vámonos al Clásico, donde se desarrolló este compromiso entre el Inter de Milán y el conjunto milanista en la Serie Italia. No jugó Felipe Caicedo, se quedó sin debutar. Primer tanto, Iván Pérezic, al minuto 38, empata el francés Oliver Giroud. Ahí estaba festejando, dice, esto es para mí, esto es para mí, y esto es con todo y por todo para dejarla por bajo. Al minuto 78, Oliver Giroud ya no estaba ahí así. Se llevó el triunfo el conjunto de Milán ante el Inter. Ocho en punto de la mañana y ponemos punto final a la noticia primera emisión, Luisa. Claro que sí, José Luis y amables televidentes, pero sigan en nuestra sintonía, pues de inmediato viene la noticia en la comunidad. Junto a Hugo Gavilanes, Rosa Elena Báscones y Alison Carrillo. Que tengan un buen inicio de semana. Buen inicio de semana para todos. ¡Gracias!